Mi nombre es Lorena Sánchez y esta es mi historia. Desde muy pequeña supe que la tecnología era mi pasión y decidí vivir de ella. Es por esto que estudié Ingeniería de Sistemas. A lo largo de mi carrera tuve muchas experiencias laborales. Iniciando desde muy joven. Quizás este fue el determinante para ser la empresaria que soy hoy. Esas experiencias que tuve a lo largo del tiempo me llevaron a aprender que no solamente era el trabajo, sino el entorno que hacía que una persona estuviera feliz, ya sea un cliente o un colaborador. Y eso es lo que siempre quise proyectar. Una vez decidí que mi proyecto de vida era el emprendimiento, inicié mi formación. Hoy soy Máster en Administración de Empresas. Y lo que yo había planteado como un proyecto de 5 o 6 años, lo pude ejecutar en menos de uno. Y a hoy, Banco Analytics tiene el eslogan de Soluciones Tecnológicas de Personas para Personas. Logré mezclar mis dos pasiones y logré poner la calidad humana en el centro de la tecnología. Ahora, quiero que este eslogan sea siempre el ADN que llevo como empresario. Quiero que la calidad humana esté siempre presente en cada una de mis acciones. Y este es el objetivo por el cual yo creé en Banco Analytics. Y quisiera seguir creciendo. Quisiera seguir apoyando. Quisiera seguir formando personas. ¡Gracias!